Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán La Procuraduría General de Justicia de Michoacán Consignó ante un juez penal a 19 personas Como probables responsables de actos vandálicos en Ciudad Hidalgo Como se recordará, en días pasados un grupo de jóvenes Agredió a un grupo de elementos de la policía municipal Que se encontraban en el lugar Además de prender fuego a un vehículo del ayuntamiento En esa movilización entraron a las oficinas públicas Donde además de apoderarse de equipo de cómputo, mobiliario y papelería Causaron daños a fachadas de comercios y cajeros automáticos de dos instituciones bancarias La Procuraduría de Justicia acusó a 19 personas Por su probable responsabilidad en el delito de motín, daño a las cosas y terrorismo Asimismo, se acusa como probables responsables de delitos a ocho de ellos Por haber sido los que se acreditó que agredieron a los policías Cabe recordar que estos hechos vandálicos ocurrieron Tras la muerte de tres jóvenes habitantes de ese municipio Y no se suspendieron Pese a que la autoridad ya había detenido Y consignado a los policías acusados de dar muerte a los jóvenes Con información de Sandra Sáenz Informa, Quasar TV